bueno mi gente empezamos con un vídeo más aquí en aventuras en familia jc y hoy nombre nombre frank falta todavía y ahí tenemos a frank que ha venido de trabajar o sea ha venido a almorzar porque hoy vino a almorzar a la casa ya no quiso comer comida helada porque porque te porque te ves porque se ve oscuro a ver qué hice bueno vaya vamos a entrevista a entrevistar a frank porque es que decidió venir a comer ahora la casa para comenzar a explicarles que ayer no viene pues si ayer dijiste que ya estaba comiendo comida helada en el vídeo de ayer entonces este porque ahora no estoy hasta arriba por la iglesia católica abajito ahí estábamos en un pozo en un pozo le llaman y yo no le llamo lo que enfocó mami no los enfocó y este es que te agarro contra luz allí y entonces en qué estábamos que tenés pirruña no fue así que hoy está más cerca hoy estoy cerca entonces este entonces yo decidí como hoy fui arriba entonces decidí traerme la mochila porque nosotros tenemos una bodega ya donde tenemos el material tenemos lo que se ocupa el hierro material herramienta entonces ahí arriba lo tenemos en la bodega que han hecho alquilan terreno y todo y éste han hecho una bodega y tenemos las cosas ahora en la mañana me fui para allá y ya luego nos dijeron que íbamos a hacer cada quien porque somos 2 3 4 como 6 y el patrón o sea son 6 ayudante los que anda él pues si que ver 3 6 6 cabalitos si ahí anda entonces tiene unos en un pozo tiene aquel cortando hierro y haciendo coronas y todo y a mí con otro me mandó este a este otro pozo aquí abajo porque como él ha agarrado la cantidad de pozos y cuáles son los pozos pues yo que desde ahí estaba los hornos que le dije los que han hecho de ladrillo un día de estos los voy a ver si los voy a enfocar esos volados para que la gente no esté perdida igual que yo para explicarle como la calle tiene desnivel entonces un tubo llega digamos así queda en el aire entonces hacen un pozo donde el agua va a caer allí y va a llegar al otro tubo bien complicado eso que están haciendo y vamos hablando con will y porque le digo yo yo siento que ya se tardaron demasiado en arreglar esta calle yo no le veo ningún avance le digo porque hay para abajo viera hay partes donde está bien feo todavía él me iba diciendo no sé si es que no se puede pavimentar por partes o qué pero hay para abajo de la calle ya está ya está ready ya está preparada ni tanto frank porque allí por ahí por la toma para bajito de la cancha hay por las aguas porque el agua de los potreros los potreros que vienen del 4k el potrero está muy a nivel entonces el agua lo que hace es buscar desnivel y agarrar para el río y pasar media calle entonces lo que tienen que hacer es pasar un tubo por abajo de calle para que pase el agua para el río y no arruina la calle cosa que no han hecho ya se enfocaron ahí arriba en los pozos es que si les ha costado ahorita están enfocados directamente en ese sanjo que han hecho porque por ese sanjo es el que más está quejando la gente no es que ahora va a votar eso ya le voy a dar yo ahora y por ahí no estoy trabajando ya le voy a dar yo ayer no estaba trabajando este estaban pasando una máquina de de cortar césped creo que deja que muele el césped el sacate para las vacas no sé para qué entonces lo estaban pasando hasta un ingeniero andaba ayudando a ella a levantar a un lado ¿y hija para qué? la gente lo mueve mami la gente lo quería mover para otro lugar pero como estaba en las huelles toca lo mirarlo habiendo como 10 personas ahí jalándolo pero eso no es de parte de la calle no quede no, eso no es de parte de la calle de la gente pobre gente que vive ahí arriba y tiene ganado y no hay en cómo hacer si yo creo que es lo mismo que estaba diciendo don Caite ayer el señor aquí que le dije en Caite y estaba diciendo ayer y estaba ese permítenme y este estaba jalando de volado y llega este voy llegando yo a traer unas tablas y dije a un ingeniero que andaba allí este a este bicho también pongamos aquí a jalarme y yo ni ando trabajando con ustedes dije yo yo me hago humo dije yo solo porque te vio para explicarles que yo ando con fobial pero no ando con la empresa y ando con un vecino que el es este maestro de obra dije la gente maestro de obra entonces este el me ha dado trabajo el trabaja para la empresa el trabaja para la empresa el ha agarrado el contrato de todos los pozos entonces el anda haciendo los pozos y todo el pone gente no es que ande con la empresa la empresa anda saluditos para Dulce saluditos para nuestra amiga Dulce que ahí dice que no se acuerda de ella ni porque el nombre de ella es tan dulce dice la gente que no se acuerde solo de la niña Hada sino que de alguna otra suscriptora que también nos ven saluditos para para Mariana la malla pues si este Don Caite estaba diciendo ayer que lo estaban llamando como el tiene carreta que lo estaban llamando para que le fuera a sacar una máquina cortadora de zacate ese era entonces ahí estaba el Don Caite yo me lo quería contar que el pobre hombre dejó los bueyes al otro lado y estaba ayudando también a llevar la volada también por aquí abajo y el otro dijo dijo que por ojo no quería ir porque estaba bien los bueyes también al otro lado y este como por estar empujando el análisis Don Ovidio le dicen ahí vienen los bueyes para el hoyo sale corriendo pobre señor asustado tuvo que darle vuelta que ya se iba con toda en carreta para el hoyo ese si porque acordate que le cae un buey de esos en el hoyo ahí me cae un buey de esos dijo ya no lo saco nunca dijo si no lo saco se le quiebra se le quiebra en ese gran hoyo que le vaya a caer no está bien complicado y bien bien difícil este esa calle para transitarla ahorita hasta a mí me da miedo ir a pie en verdad lo que han preguntado que por qué se han tardado tanto decía en unos comentarios allí en realidad se han tardado porque este no han aguantado como que las empresas están muy estrictos así me iba diciendo Will ahora la empresa que se corrió dicen que es porque estaba muy estricta los ingenieros y todos los supervisores y por cualquier cosita los andan molestando y tienen que que tienen que votar recuerde que la la gente la gente después de que ha hecho un trabajo y después ponen a votarlo porque supuestamente no está bien yo siento que que demasiado lo quieren hacer demasiado perfecto y como ahora estábamos en el pozo ese y andaba un ingeniero y un supervisor que está tomando fotos estaban ahí voy a aparecer en facebook insisto si salí yo y el trabajador dijeron y yo y este estaban diciendo que el pozo ese estaba colmeneado que no sé qué entonces después llegó el que con el que ando trabajando yo y dijo que con los pobres andaban jodiendo que un hoyito había quedado nomás dijo colmeneado colmeneado quedan hoyitos y no ya le voy a dar su turno no lo llenan bien ajá vaya qué va a decir usted quite ese vaso de la boca eh saben qué no hay que saltar sobre las tapas de alcantarilla porque las tapas de alcantarilla pueden estar frosas pueden caer si así es exactamente bueno ese consejo imagino que la señora se los ha dicho va se me van a caer mijo también es otro consejo de que se me van a caer 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 contarle que el tibén no fue ahora a la escuela y me salió bien porque a mí me tocó ir a no se ponga muy cerca la cámara hagas más para allá allá por el baño pues bien vaya cuando se acuerde este contarle que ahora me fui bien temprano a cinco de la mañana antes de las cinco creo yo la seño porque no estaba hoy no estaba hoy el diseño ah vaya entonces por eso anda por una reunión por eso no hubo no hubo clases va no vaya pues sí contarles de que me tocó irme bien temprano a traerme el pollo pero gracias a dios antes de las siete de la mañana como a las siete seis y cuarenta estaba aquí de regreso ya con el pollo porque nos fuimos bien temprano para venir temprano porque él el muchacho que nos me lleva o sea don will él trabaja ahí también en la en la él sí trabaja con la empresa de fobial porque él trabaja jalando no sé material creo con el pica entonces este tenía él entra a las siete a trabajar también entonces este eh frank le dice don will que se viera que se viera que hubiera entrado con la empresa de un solo para que o sea para que no sé quizás no sé si pagan más o pagan o sea porque tienen seguro ah sí por las prestaciones de ley por las prestaciones de ley por las prestaciones de ley pero también acuérdense de que que para eso se necesitan muchas vueltas también que hay que ir a sacar antecedentes penales hay que ir a sacar no sé creo que el AFP el AFP no lo tenés por dejado frank porque lo solicitamos cuando te voy a sacar el duit entonces somos dejados ajá no porque ya traerlo o lo vos hubieras ido usted y yo saben en que se ocupa eso yo era un inocente en la vida ay no pobre que no sepa que se ocupa eso pobre quítate de ahí ni sé el que es voy a ponerlo allá le dije que ya le voy a dar yo no se lo metas a la boca pues sí entonces este no porque hubiera sido mucho mejor que hubiera entrado digamos directamente en la empresa porque así hubiera tenido todas las prestaciones de ley este hoy ha estado un día tan caliente si y lo que más me cansa es andar de arriba para abajo caminando porque este el sol lo mata bueno no más si uno lleva cosas que a veces llevo tablas y yo te iba a decir yo que hoy si te han andado de un lado para otro si todos muros ahí no trabajando andas pues ahorita estoy viendo el video y me dice este este como llama la de aquí Fabiola Roja ajá la vi bien comentarios que limpie los zapatos porque el cemento y el lodo me los arruina pero yo vengo me los quito ya no los quiero ver hasta el siguiente día fuera bueno que los lavaras el fin de semana para osea cada semana pues si cada semana si porque si están sucios y eso si tiene razón don Oscar Tulsi saluditos a don Oscar Tulsi y a a Fabi no don Oscar Tulsi había puesto en la cuenta en la cuenta de Oscar Tulsi pone pero es Fabio La Roja quien nos ve en las dos cuentas osea que don Oscar no los ve no el dije que le caen los manos oigan los ve saluditos a don Oscar saluditos y bendiciones y con este video asi todo que creo que la gente quedo mareada por tanto mecerte vos si a la verdad cuando como allá ya esta un palito donde esta la bodega esta un palito de mango que da una frescura que ayer hasta el patrón va a comprar la comida y se sentó allí y dijo que rico estar comiendo aquí ah vaya esta bueno nos dice que nosotros aunque esa tortilla deberiamos de comprar porque como bajamos esas tortillas heladas heladas si la verdad es que si si deberían de buscar a quien le venda tortillas y comprar tortillas es que no ganamos con usted jajaja esta lástima es perdida del dinero vamos a ir con este video nos vamos a ir despidiendo porque Fran también ya se va a ir para que ya a la una creo que entran otra vez a trabajar a las 12 y 50 asi de que asi de que bendiciones para todos y nos vemos hasta la próxima saluditos bendiciones gracias 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 y